Bueno, 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 David, vengo ahora de la sala de invitados y no veas el ambientazo que tenemos. A ver, sorpréndeme, ¿quién ha llegado? La tuna, ni más ni menos. ¡Hombre, la tuna! ¿Quieren verlos? Bueno, nos vamos hasta allí con ellos. Tienen unas liganas y una ilusión de participar en esta noche buena con todos nosotros. Anda, que no nos lo vamos a pasar bien, ¿será? Nada, en un ratito. Ya la están liando ahí. También nos van a sorprender, son nuestros siguientes invitados. Es un tipo de decoro diferente. Vienen con mucha frescura, mucha juventud. Es una representación de tunas universitarias que nos traen un clásico de la Navidad. ¡Pero mira cómo beben! Los turnos del paramoza se dirigen a portar, con altruías y guitarras, banderetas y pantofán. En el santo de que se vea al niño con esta leche, una nota de amor. Y otra canción hermosa, en la propia Navidad, en nuestra luna gloriosa. ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! Y el romero floreciendo Pero mira como beben las veces en el río Pero mira como beben por ver a Dios la tira Beben y beben y vuelven a beber Las veces en el río por ver a Dios la tira ¡Suscríbete al canal!